Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy vamos a revisar el último jefe del arrabal militar en modo heroico. Voy a utilizar un mazo de sacerdote. No pude subir la pelea contra el segundo jefe, no porque no lo haya derrotado, sino porque no tuve tiempo. Sí es un poco difícil esto de subir videos, no tuve mucho tiempo para buscar un buen mazo barato para derrotar al segundo jefe. Pero sí los hay, en internet he visto varios, lo que sí no he visto muchos mazos para este último jefe, así que mejor vamos a darle al último. El día de hoy es lunes, mañana ya se abre el siguiente arrabal, el cuarto, el arrabal de los ensamblajes. Así que, antes de que suceda eso, vamos a derrotar al último jefe con un mazo de sacerdote barato, baratísimo. No épicas, ni tampoco legendarias. Anduin, contra los cuatro jinetes. Pulverizaremos tus huesos. La luz traerá la victoria. El codo es una buena carta, pero todavía la estaríamos jugando en el turno cinco. Destruye un esbirro con dos de ataque. Pero mejor no, vamos a buscar la palabra de dolor. Ahí está, y tenemos otro codo. Bueno, está bien. Les pongo el mazo igual en el lado izquierdo de la pantalla, como siempre. Ya, muy bien. Ah, perfecto. Bueno, primer jinete muerto. Arma, se viene el arma. Arma, hoja runa, muy bien. Au. Mucho daño ya. Nos ha quitado... A ver. Ya. Yo creo que mejor vamos matando a los jinetes. Au. Au. Sí, vamos a hacer esto. Rompemos el arma y... No tiró nada. Y veamos al codo en acción. Listo. Ahora eres vulnerable. No hay problema ya. Ya tengo lo que quería. A ver. Podríamos lanzar esto... A un tanque también, pero podría... Puede tener otra... Otra palabra. ¿Qué probabilidad había? Porque si tiene el arma... Me va a pegar... Ocho. El arma pega ocho. Ya. Bueno, al menos sé que no tiene el arma. Vamos a ver qué tienes. Con visión mental. Copiamos una carta. Ya. Eh, sí. Prefiero que... Prefiero que si vas a usar otra palabra de dolor... Lo hagas en él. Este tipo usa hechizos de brujo... De mago... De paladín... De sacerdote... Son cuatro jinetes... Muy... Mala onda. Nos aseguramos ahí... Y empezamos a hacer daño. Ya. Sigue robando cartas. No sé por qué. Sí. Ah, le copiamos esta carta. Es decir, la vamos a usar en... El siguiente turno con él. Así que mejor le damos un poco de vida. Eh, sí. Vamos a hacerlo por molestar. ¿Ya? Buenas cartas. Es más, por utilizarlas con estas dos. ¿Qué raro? Será mejor que me apure porque... Este tipo se viene con todo. Ya, supongo que revivirá con él. A ver... Sí. No. ¿Pegué? No, no, pegué. Pegamos. Podríamos hacer daño, pero no. Aunque no tiene esbirros. Él utiliza ya... Hechizos desde ahora. Sí. Pasemos. Y tenemos redención. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué tendrá? Ya puros hechizos, supongo. Mmm. Eso lo explica todo. ¡Aquí está! ¡Eh! ¡Sí! 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 Ya. Carto Eh, si Ah, perfecto Eh, ya No hay problema porque te robamos Esta cartita ¿Qué tendrás ahí? Ya, si no tienes nada, ganamos Yo creo que no Ganamos Lo siento Y bueno, eso Fue El último jefe Los cuatro jinetes Del arrabal militar en modo heroico Con un mazo Baratísimo Del sacerdote No son muchas cartas difíciles de conseguir Una que otra de Naxxramas Otra que pueden ustedes crear Con tan solo Cien polvos arcanos Así que se les recomiendo mucho El codo ayudó demasiado Igual tienen la palabra de dolor Visión mental Nos ayuda a robar sus cartas Que tienen Así que ya saben Gente, no hay excusa Para seguir avanzando En modo heroico Y segundo jefe No creo que pueda subir ya El video Eh, igual Hay muchas Muy buenas guías En internet Que pueden Ustedes buscar Nada Esperemos ya mañana Que inicia El arrabal de los ensamblajes Veamos que tal está Por suerte Mis Mis Clases Empiezan aún La próxima semana Así que voy a estar libre Para el arrabal de los ensamblajes Para subir ahí los videos Lo que sí A ver No creo que Voy a tener mucho tiempo Va a ser en la última Lastimosamente En el La guarida De la vermis Pero bueno Ahí está Igual voy a intentar Subir los videos Para Ese Ese último Ese último Arrabal Se podría decir Y nada Recuerden Compartir el video Darle me gusta Suscribirse al canal Para seguir subiendo más videos Y nos vemos El día de mañana Chau chau